El Camarógrafo Argentino El Camarógrafo Argentino establecido por el Congreso Nacional en el año 1989 en memoria del camarógrafo y periodista Alejandro Henrichen que en el año 73, cubriendo la sublevación militar en Chile filmó su propio asesinato Una historia muy trágica está relacionada con la película del tren a las nubes que acabamos de ver El camarógrafo de la misma fue el argentino Leonardo Henrichen Este hombre fue premiado y admirado por todos por la toma que hizo del viaducto de la polvorilla Se instaló en una montaña cercana para enfocar el tren en contraluz y así resaltar el humo de la locomotora para crear el efecto de un tren en medio de las nubes El talento de Henrichen era inagotable y todos querían trabajar con él Finalmente fue contratado como corresponsal por una cadena sueca de televisión y registró con su cámara la realidad política y las noticias de toda América Latina cubrió 14 golpes militares en todo el continente hasta que en 1973 fue enviado a Chile a registrar el levantamiento militar previo al golpe de Pinochet denominado el tanquetazo Leonardo estaba filmando la represión del ejército en pleno centro de Santiago cuando un oficial chileno dio la orden de tirar a los periodistas Desde un camión el cabo Bustamante le disparó al cuello Cuando la bala le impactó Henrichen siguió filmando por unos segundos más hasta que cayó al suelo muerto Un colega rescató la cinta y la sacó clandestinamente de Chile para mostrarle el asesinato a todo el mundo Con los años, gracias a esta película, se pudo identificar a los agresores pero la justicia chilena nunca los condenó Yo dejé de estudiar, cuando me recibí de bachiller mi padre, que era bastante derecho, me dijo o estudiás o trabajás entonces me consiguió trabajo a través de su amigo que era el dueño de sus usos argentinos en sus usos argentinos Y así empecé en el año 60 Calculo que Leonardo entraron en 63, 64 y en realidad con el flaco entrabamos en relación muy rápido porque éramos más o menos del mismo nivel económico y social Empezamos a frecuentarnos bastante con nuestras mujeres, los chicos chicos nos hicimos con pinches y yo siempre me lo imaginé como un buen director de cine no sé si cine comercial, cine largometraje o cine documental pero él apuntaba a eso y tenía toda su vida puesta en llegar a ser un director de cine Lo único que considero de Leonardo es un chaleco que lo tiene puesto cuando lo matan es un chaleco, es un tipo de cazador con la viuda, Patricia, lo tomó Patricia, cuando se lo dieron a ella, no me lo dio, porque yo no lo quiero tener el tomate de Dios Gracias por ver el video 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 ¡Felicidad! 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 Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, intolerancia jamás con los fascistas camaradas.